Ya amigos, ahora estamos en la comuna de Lovanechea porque venimos a conocer a Simba, pero no el de la película, sino que el amor perruno de una conocida actriz. Ahí está, hola Katherine, ¿cómo estás tú? Te veo muy bien acompañada. Siempre, siempre. ¿Cómo estáis? Bienito. Oye, bienvenido a nuestro programa de mascotas. Bienvenido a ustedes a mi casa. No, muchas gracias. Mira, vamos a presentar a nuestro invitado. Que nosotros siempre a nuestro programa venimos por los invitados. Sí, pero por nosotros. Oye, mira, aquí está Simba. Él es mi Simba, mi compañero. Oye, Simba, ¿cuánto años tiene Simba? Tiene cuatro. ¿Cuatro años? Sí. Oye, bien regalón. Sí, es que él no sabe que es perro. ¿Ah, sí? No, él piensa que es un hijo más mío. Ya que no autorizó el ingreso, queremos saber un poco más de Simba. Sí, mi Simbito. Bueno, él llegó a nuestra vida, llegó a salvarme un poquito, ¿ah? Porque, bueno, esto fue a través de la Cati Covalesco. Ya. La Cati vive muy cerca de acá y ella rescató a la mamá del Simba con sus cachorritos recién nacidos. Tenían un día de nacidos. Y los rescató y se los llevó a su casa. Y de hecho, ella todavía tiene a la mamá. Y a los cachorritos los dio en adopción. Y era un momento súper complejo mío de mi vida también, porque eran como las primeras veces que mis hijos iban a pasar la noche fuera con su papá. Entonces, todo ese proceso que es de repente un poco doloroso para las madres. Claro. Entonces, vi lo que estaba publicando la Cati y me enamoré, pero partí para su casa. Y este pequeñito corrió a mis brazos y mientras yo me tomaba un tecito con la Cati, él dormía. Él dormía en mis brazos. Entonces, dije, este es mío. Preparé la llegada del Simba acá porque habían otros perros. No estaba esto cerrado o tan cerrado. Porque acá vivimos tres núcleos familiares de la misma familia. Pero está mi hermano en esta primera casa con su familia. Está mi hermana en la segunda casa con su marido y nosotros atrás con mis hijos. Entonces, cada casa tiene sus propios perros. Entonces, yo preparé la llegada del Simba. Yo llevaba tutos. Llevaba tutos a la casa de la Cati. Ya. Para impregnarlo del olor de los cachorritos. Y después venía y les hacía cariño a los perritos para que sintieran el olor y lo asociaran con algo positivo. Bueno, te vinimos a conocer. Así que vamos a dar una vuelta para conocer a toda tu familia. ¡Mira! Ella es la alegra. Alegra, mira. ¿Viste? Ahí se juega. Bueno, ahí se puede jugar. Oye. Oye, entramos al sector donde vive la alegra. Sí, pues está en la casa de la alegra. ¡Mira! Entonces, el Simba de repente viene y la vuelve loca. Porque la alegra ya es más viejita. ¡Ay, mira! Entonces, el Simba le viene a revolver al gallinero. Pero eso también es súper bueno. O sea, el hecho de que... Porque también, claro, se activa mucho más. Se activa. Hace más ejercicio. Se mueve, sí. Y la alegra es muy dulce. Es una perrita muy dulce, muy cariñosa. Bueno, eso también es bueno compartirlo. Porque, bueno, la última semana hemos sabido que la gente dice... Oye, este perro es peligroso, este otro perro es peligroso. En realidad, la culpa no la tienen los perros. Exacto. Tiene mucho que ver con la crianza que uno les da. Pues cómo los educa, cómo los adiestra. Qué nivel social tienen. La alegra no sale mucho, pero el hecho de tener al Simba la ayuda. Oye, pero mira cómo está. Estás bien cariñoso de verdad. Sí. No, si es catete. Si uno de repente se sienta así como a tomar un tecito y se te sube a las piernas. Y ahí se queda. Ahí se queda. Mira, qué buena. Oye, ¿y él duerme contigo, duerme acá afuera o tiene cama? Tiene cama, pero duerme conmigo. ¿En serio? Tiene cama al lado de mi cama, pero no, al final terminamos todos durmiendo en mi cama. Los niños, yo, el Simba, al final yo tengo que irme a dormir a la cama de los niños. Pero ya no cabemos. Oye, no, pero qué fabuloso. Mira, estamos aquí con esta vista maravillosa, con el río que suena de fondo. O sea, aquí los animales y tu familia también humana tienen una vida privilegiada, de tranquilidad, de conexión. No, este lugar es, como dices tú, privilegiado. O sea, esto es una herencia familiar y realmente para los niños, para el Simba, todos los días es una aventura nueva acá. Mira, qué bien. Oye, pregunta clave hasta ahora. Simba, venga con la patita. Simba, ¿tiene redes sociales, Simba? No. ¿No? No, lo mantengo en el anonimato. ¿Ah, sí? No, a este le subo fotitos conmigo. Ay, mira, entonces, bueno, compartámoslo con los amigos de Mascota, donde pueden ver la aventura, porque le encanta ver aventuras de sus amigos. Mira, ¿sí? Sí. Bueno, en mi Instagram, arroba massoyercat. Ya. Mira, lo vamos a poner ahí en pantalla para que la gente pueda seguirte, pueda saber mucho más de estas aventuras. ¿No es cierto que sí? Oye, se porta increíble. Sí. Se nota que está conectado con la naturaleza, con la tranquilidad. ¿No ha ladrado nada en esta entrevista? No, nada. No, sí es tranquilo. De repente se pone a ladrar en la noche porque andan gatos o andan conejos. Ah, y conejos. Bueno, claro, acá tiene mucho estímulo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, por querernos contar la historia de Simba, con todos nuestros amigos de Mascota. Mi Simbito, precioso. Sí, el mejor amigo de los niños. Me acompaña a dejar a los niños al colegio todas las mañanas. De verdad, es un compañero maravilloso. Mira, qué bien. Bueno, ahí están entonces tus redes sociales para que te sigan. Nosotros, bueno, nos queda mucho más de programa aquí en TV Mascota. Nos vemos. Nos vemos.